Dale la mano al que te queda al lado y dile Cúbreme El coro puede quedarse aquí conmigo Unos minutos más Dile Cúbreme Cuanto da un aplauso al Señor Dile Cúbreme Esta palabra que acabamos de leer La sentí hace día en mi espíritu, en mi corazón Y aunque es corta quiero tocar un punto importante Ustedes saben lo que ocurrió Cuando terminó el diluvio La Biblia dice que Noé sembró un viñero Y atendió una viña Lo primero que debemos de observar Es que la tierra estaba bajo una maldición Hasta después de el diluvio La tierra no producía nada Solo espino Porque Dios había amardecido la tierra Por el pecado de Abraham De Adán Por eso es que Dios le promete a Noé Y le dice su yudgat Y goberna la tierra Y le da autoridad sobre los Sobre los animales Pero una autoridad un poquito menos Que la que le había dado Porque cuando vino el diluvio Dios purificó la tierra Y la tierra volvió a ser fructífera Por eso encuentra que había un viñero Que Noé estaba atendiendo Y cuando cosechó el viñero El viejo se emborrachó Yo no sé cuánta Cuántos galones de vino de uva Se metió Pero Fueron muchos Usted sabe que si usted guarda la uva Mucho tiempo se pone añejo Yo recuerdo que una vez me dieron La Santa Cena en Colombia Y era como una uva añejo Yo estaba que decía Aleluya Que grosso hay aquí A su nombre No podemos esconder la realidad De lo que la Biblia dice Tenemos que ser real Como lo dice la Biblia Noé siervo de Dios Se embriagó En ese tiempo no era un pecado Ahora puede terminar siendo un pecado Los borrachones no entran El hecho de que le amo Que Noé se embriagó No es licencia Licencia para que usted se vaya ahora A la discoteca esta noche a beber Miren los resultados de embriagarse Que el hombre termina desnudándose Aleluya A su nombre Perdió el control de su cuerpo Por darle Por darle libertad A un deseo que tenía De embriagarse Bebió vino y bebió vino Y bebió vino Hasta que el hombre no sabía Si era Adán o era Matusalén ya Y dice que se Embriagó de tal forma Que terminó desnudo Y la Biblia dice Que Can Su hijo menor Entró a la tienda Donde estaba Noé Y dice que lo vio desnudo Y corrió a sus hermanos A sus hermanos Sen Y Jafet A contarle la desnudé La desnudé De su padre Y a decirle que su padre Estaba desnudo Y fue corriendo Donde sus dos hermanos Los cuales Al escuchar Lo que estaba pasando Con su padre La Biblia dice Que tomaron Un manto Y se lo pusieron En el hombro La ropa de Noé Y fueron caminando Hacia atrás Para no ver La desnudé De su padre Y cubrieron Su rostro Tocaron al viejo Que estaba en el suelo Ahí Le pusieron la ropa Sin verlo Lo vistieron Y salieron Sin mirar Hacia atrás Porque guardaron El respeto De la desnudé De su padre Entendieron Que aunque su padre Había cometido El error De embriagarse Seguía siendo El hombre A quien Dios Había usado Para traer salvación A ellos Y a su familia El hecho De que había cometido Ese error No lo descalificaba Como siervo De Dios Delante de Jehová Y esa es una De las cosas Que nosotros Hasta el día De hoy No da Brega Atender Aprender Y entender Que los hombres De Dios Van a cometer Errores Pero eso no dice Que dejan de ser Siervos de Dios La Biblia Está llena de hombres Que cometieron Errores Pero no dejaron De ser Los hombres Que tenían El llamado De Dios David cometió Cuántos errores Cometió David Pero seguía siendo David el adorador ¿Me siguen O no me siguen? El día En un momento dado Le dijo a Dios Mátame Quítame la vida Una oración Suicida Hizo Elía Sin embargo El hecho De que el profeta Cayera en la debilidad La verdad De orar Para que Dios Lo matara No dejaba de ser El profeta De Dios Dios sabe Que los hombres Y las mujeres Cometeremos Errores Ahora El punto es Que en la caída De un hombre De un hombre De Dios Se prueba El otro Sigo O paro En el resbalar De un no mujer De Dios Se va a probar El corazón De otra Que esté cerca De él No lo sé Si le siga O le pare La palabra De Dios Dice Que se Higa Fede Se voltearon Y caminaron Hacia atrás Y vistieron A su padre Hoy es el día De los padres Pero para que Quiero yo Que me celebre El día Del padre Si mis hijos No saben Caminar hacia atrás Para respetar Mi desnude Para que Quiero yo Que digan Bendito eres Papi Si no Respetan Lo que yo soy Cuanto me dicen A Dios No me hablan Del día De los padres Porque yo hace Tiempo que Dejé de ser Movido Por los momentos Y los tiempos Yo aprendí A ser dirigido Por lo que Dios dice No por el momento Hay iglesias Que hoy Todo lo visten Para el padre Porque gloria a Dios Lo bendigo Y amén Pero corren Con el tiempo El día de la madre Visten todo de madre El día de los hijos De los hijos El día de esto De lo otro Pero no Yo no puedo Operar así Porque cuando yo Voy delante de Dios Dios me dice Este es el día del padre Para los hombres Pero no para mí Este es un día De salvación Este es un día De liberación Este es un día De hacer algo nuevo La Biblia dice José Que Zen y Jacef Jafet Dice la Biblia Que ellos Cubrieron A quien A su padre Jafet y Zen Pero Can Can Se detuvo A verla Desnude Cuando Noé Despierta Del embriague Que tenía La Biblia Dice Que supo Lo que había hecho Su hermano Menor Y lo que habían hecho Sus dos hermanos Mayores Y Noé Se levanta Y hace algo Que hasta el día De hoy Yo no lo entiendo Él se levanta Y dice Maldito sea Can Sielvo De siervos Será Y dice Que desata Sobre su hijo Sobre Canaán Desata una Maldición Y dice Que su descendencia Serán Sielvos De otros Y luego Dice Bendito De Dios Sea Zen Están aquí Y Jafet Sean bendito Y habiten En buena tierra Y él libera Una bendición Para los dos Que lo cubrieron Y libera Una maldición Para el que No lo cubrió El problema O el pecado Aleluya De Can No solo fue Que vio La desnudez De su padre Sino que Pudiendo Cubrirlo No lo hizo Cuando vio La vergüenza De su padre Salió Corriendo A decirle A otro La condición En la que Estaba su padre Pero los otros Cuando la escucharon Vinieron Caminando Hacia atrás Hicieron Lo que Can Tenía Que haber hecho Cubrir A su padre Habrá alguien Que alaba a Dios Hay algo aquí Muy profundo Y luego Lo hablaremos Pero fíjate Que a quien Noé maldice No es Al Can Del presente Sino Al Canaán Del futuro A quien Noé maldice Es a los nietos De Can A su nombre Esa falta De Can Ligó A su generación A vivir Bajo Una esclavitud Y bajo Una maldición ¿Cuál Es el punto Hoy? Dile a alguien Cúbrelo El problema De Can Es que no Hizo nada Para cubrir La vergüenza De su padre Sabiendo Que su padre Estaba desnudo En la tienda Y había cometido Un error En vez de cubrirlo Se fue a contárselo A otro A su nombre Por eso es que Yo digo Que en la caída De uno He probado El corazón De otros Porque cuando Tu ve a un hombre O una mujer Cristiana Que le ha servido A Dios Y de pronto Tu lo encuentras Que cometió Un error En ese momento Tu corazón Va a ser Probado Gloria a Dios A ver si tu eres El Can O eres Habrá que en aquí En este tiempo Todo Recuerden que Todo lo que Este en la Biblia Tiene un reflejo En la actualidad Dios lo dejó Ahí escrito Para que aprendamos De las lecciones Y no cometamos El error Cuando yo veo Esta historia De Noé De Can De Zen De Jefet Yo inmediatamente Tengo que Trasladarme Al siglo En que vivimos Es lo mismo Que se está Viviendo Hay hombres Y mujeres Que por alguna Debilidad Por algún Descuido Han caído Han cometido Errores Sin embargo También Ahí donde Se manifiesta Quien es Can Y quien es Zen Quien es el que Te cubre Y quien el que Habla de tu vergüenza Yo no sé Si me doy a entender Hoy La misma Maldición Que se liberó Para Can Y sus descendencias Se libera Para la gente Que no cubre Que hace la gente De hoy en día O que hacen Algunos cristianos Cuando encuentran A Noé Desnudo Cuando se dan cuenta De la caída De Pepe Cuando se dan cuenta Del error De Rosa Que es lo que hacen En vez de cubrirlo Se van a decírselo A otro La caída La debilidad Y la desnudez Yo nunca Evito A nadie Caminando Bajo la bendición De Dios Si no está Dispuesto A cubrir La debilidad Y la desnudez De sus hermanos Esta generación Necesita Un Zen Y un afecto Que se levanten Y que cuando Encuentren A Noé Desnudo Vayan con ropa Y lo cubran Y le digan Papi O mi hermano La Biblia dice Que si uno Ha encontrado En algún defecto Vosotros Los más espirituales Restaurarles Yo estoy aquí hoy Para decirte Que vine a restaurarte Yo sé De donde caíste Yo sé Que está desnudo Pero yo traigo Un manto Para cubrirte ¿Por qué? Porque la misericordia Que yo uso Con alguien hoy Es la reserva De la misericordia Que usarán conmigo Mañana Habrá alguien Que alaba a Dios El ejército Que más se dispara Entre sí Se llama La iglesia De Jesucristo Yo nunca he visto Un sacerdote Hablar mal De otro sacerdote Es más Yo nunca he visto Un brujo Hablar mal Casi de otro brujo Es casi imposible Escuchar eso Pero si escucho Pastores Hablar de otros pastores Se escucha evangelista Atacar a otro evangelista Y sabe cuando la gente Comienza Atacar a otro Cuando pierde la unción No, no Yo no sé si está aquí Porque cuando tú Estás bajo la unción Tiene dirección Tu boca Tiene dirección Tu mensaje Tiene dirección Tu corazón Está enfocado En algo Esa misma maldición Esa misma maldición Se va a liberar Sobre aquellos Que conociendo La desnudez De su hermano No lo cubren Conociendo la vergüenza De su hermano No lo cubren El hermano El hermano cayó en pecado Ponen la foto En las redes No sirve Es un hijo del diablo Ese hombre Tiene 20 años Predicando Y un día Se embriagó Y ahora Tiran todo 20 años Para basura Y luego Vienen los que Ya perdieron La unción Que tienen El espíritu De Cam Que solo Están esperando Que se embriague Noé Para salir a la calle A decirlo Levantan el pie Listo para pisar Al hombre Que por alguna razón O a la mujer Cometió error Dios mío Por eso Yo bendigo A Samuel Se llama Samuel Hernández Cuando dice Quítame el pie De encima Que me quiero Levantar Hay gente Que lo que necesita No es un pie encima Es que le extienda La mano Lo que pasa En esta generación Es que la gente Perdió la visión La gente Está torcida En vez de Extenderle La mano A su hermano Le ponen el pie Y en vez De ponerle el pie Al diablo Le ponen la mano Pablo dice Que él está debajo De nuestros pies Al único Que le vas a poner Los pies encima No es al pastor No es al ministerio No es al hermano Es a Satanás Extiende tu mano Agarra tu manto Y llévalo A la casa Que lo necesitan Extiende tu manto Y llévalo Al hogar Al ministerio O a la vida Que lo necesitan Para que quiero yo A Khan Lo que pasa Que Khan No manifiesta Lo que tiene Hasta que no Verá desnude De alguien Por eso Es que En la debilidad De otros Tu corazón Revelará Quien tú eres Nadie Tendrá el derecho De gobernar Si antes No he probado A su nombre Señor Posicióname Como José Sácame De la cárcel Llévame Al trono Llévame Al cumplimiento De mis sueños Déjame ser gobernador Dios dice Primero déjame probarte Para cuando Gobierna Tus hermanos No coja Venganza Contra ellos Sino que Sea como José Y le diga Bendito Dios Que permitió Que ustedes Me vendieran Porque ahora Puedo reservarle La vida A ti A mi padre Y a mi descendencia Habrá alguien Que alaba a Dios Yo le digo Acán Conviértete a Jesucristo Cambia ese corazón Yo no entro En una casa De un chilmoso Y fíjese El chilmoso No solo Él está maldecido Su generación Comienza a maldecirse Noé dijo Será maldita Tu generación Entera Es la Biblia ¿Por qué? Porque viendo La desnude De su hermano De su padre No lo cubrió Si un hermano Es sorprendido En alguna debilidad Ustedes Los más espirituales Restaurarle Con espíritu De mansedumbre De humildad ¿Dónde está Tu manto Para cubrirme? Y te diré Cuán rápida Es tu bendición A su nombre A su nombre Necesitamos Necesitamos Según las fed Que se levanten Para cubrir La debilidad La caída Y la vergüenza Del otro Es detestante Es horrible Es abominable Escuchar a un cristiano Comentar a sus familias Impía Los problemas De otro cristiano Es horrible Por eso hay Hay familia Que sus hijos No quieren saber Ni de Dios Ni del pastor Porque Ni de la iglesia Porque todos los problemas Lo tienen que decir En la casa Hoy todos me aman Yo le pido a Dios Que nunca me deje caer Pero si yo cayera Yo quisiera saber Cuáles son los que realmente Están conmigo A su nombre A su nombre Porque el problema Nuestro Es que cuando Alguien comete un error Nos sentimos jueces Sobre esa persona Antes de tú Que eres juez Ser juez de alguien Tienes que ser juez De tú mismo A su nombre ¿Dónde está El zen De esta casa? ¿Dónde está El que va a ver La debilidad De su hermana Y su hermano Y va a ir Con el manto Hay algunos Que no van Con el manto Van con el celular Para tirarle foto A la vergüenza Déjame tirarle foto A la caída Para tenerlo Como evidencia Tranquilo Que hay otra cámara Que la están afinando Para ti Tu día Va a llegar También Tu turno Va a llegar Yo tengo años En el evangelio Predicando Y yo le puedo decir Lo siguiente Todo el predicador Que vive Aprovechándose De la debilidad Del otro Para avergonzarlo Y predicar en contra Yo siempre Yo siempre le he visto Rebalar Y comer lodo Igual Que el otro A su nombre Un día Yo pasé Una prueba Tremendo Y yo me Esturbé Pero cuando fui A Dios Me di cuenta De algo Le dije A Dios Señor Yo conozco El poder De la siembra Y yo no Sembré esto Y yo no Lo voy a cosechar Así que Diablo Date la vuelta Ya lo que tu quieras Pero yo no voy a cosechar Lo que yo no sembré Yo siempre he sembrado Misericordia He sembrado esto Y esto Y esto me tiene que dar A mi la tierra Para atrás Cuanto bendicen a Dios Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos Alcanzarán Misericordia Que vas a hacer Cuando te des cuenta Que tu hermano Está desnuda En su tienda Mire Sen Y Jafé No tenían Que darse cuenta No tenían Que darse cuenta De eso Si Cambió Que había un problema Con su padre Él no tenía Aquí donde sus hermanos Él podía Con un manto Caminar hacia atrás Y cubrir a su padre Y honrarlo Pero no se fue A decirse lo otro Usted quiere Que su Facebook Suba Diga que Fulano cayó En pecado Para que usted Vea Como más de Medio millón De cristiano No de brujo De cristiano Le dan like Por eso Los artistas Se hacen famoso Rápido Porque crean Espectáculo A propósito Para estar Rápido En las redes Usted pone Un video Allí Y mezcló Y edite La foto Y ponga Una caja De muertos Y póngame A mi adentro Y diga Se murió Juan Carlos Le garantizo Que su Facebook De 2008 Que tiene Va a subir A 200 mil Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió El pastor Se murió Se murió Pero escriba Y diga El pastor Dios lo está usando Y va a tener Tres likes A Chepa Chepa Es una palabra Que usted no la va a entender No se la puede explicar A su nombre ¿Por qué? Porque la gente Está más En el espíritu De Can Que en el espíritu De Zen Y hoy yo quiero Portear O cambiar eso Reprendo el espíritu De Can Y libero El espíritu De Zen Gente que se levanten A cubrir A sus hermanos Y a sus hermanas Pásame un manto Pásame un manto Rápido Un manto Un manto Yo necesito Decirle a alguien Hoy Yo no ando Con un dedo Que señala Yo ando con un manto Para cubrir A Noé Dime donde está Noé Y yo voy a llegar Con el manto Hay alguien que dígame Pastor Pastor Tiene que decirle la verdad A los predicadores Que se van a perder No, no Yo vengo a cubrir Al predicador Y cuando yo cubra Su desnude Que yo lo anime Entonces yo le alineo El corazón Y le digo Esto está bien Esto no está bien Lo que tenemos Es un barce De pastores Y lo voy a decir Oye Escuchen las redes Escríbanlo Que ustedes quieran Tenemos un barce De pastores Evangelistas Y profetas Con el espíritu De Can No con el espíritu De Zen Y esta generación Necesita Zen No acá Le doy cinco minutos Más a esta parte Tú ves Tú ves su YouTube Por ahí anda una Dios tenga piedad Se ha acogido Con criticar Cada pastor No Y hay otros ministerios Que le escriben Palante Sielva Declara el pecado Tranquila Tranquila morena Que tu cámara También llega Yo nunca he visto A nadie Que persiga Que no sea Perseguido Yo nunca he visto A nadie Que critique Que no sea Criticado Yo no sé Allá afuera Pero aquí En casa de Dios Si usted quiere El espíritu de Can No vuelva el miércoles Ni venga la próxima semana Váyese Donde un pastor Tenga ese espíritu Pero si usted quiere Andar con un manto Para cubrir Los caídos Los desvalidos Los que están débil Bienvenido A casa de Dios Donde están los Zen De esta generación Tú ves su YouTube Y solo es atacadera Hay un país Hay un país Que me invitaba Le dije No voy ¿Por qué? Porque hay lo que Hay un espíritu de Can Hasta que Dios No me revela No voy Todas las radios Cristianas Atacan Escuché eso Y están Siempre con el espíritu De Can Está fuerte Virginia Yo conozco Salmistas Que cantan bonito Pero tienen el espíritu De Can Terminan de cantar Y cuando se sientan A comer contigo Están hablando mal De otro cantante Y tú supiste La última Que fulana Esto y esto y esto Viní tu de Can Yo le mando Un mensaje a todos Y se lo digo Con el corazón Temblando Arrepiéntanse Porque Dios Está cansado de Can Dios va a sustituir Los Canes Por los Zen Dios va a levantar Una generación Que ande Yo sé que este manto No es lindo Pero es un manto Y yo quiero Mandar un mensaje A las redes Levántense Con el manto Y cubran A su Noé Cubran A su Noé Si yo estoy En una conversación Con usted Y llega un impío Y comienza A hablarme mal De José Mire El malo que usted tiene Es un tal Un tema cual Yo lo reprendo Cállese Pero hay cristianos Que no Hay cristianos Que no dicen Ay que fue lo que hizo Ah mire Eso hay que decírselo Al pastor No defiende Ni sus propios hermanos Voy a terminar Con esto Necesitamos un Zen En el púlpito Alguien Que tire el manto Para cubrirnos Alguien Que nos restaure Que no que No que rebele Nuestra desnudez ¿Dónde está Zen ¿Dónde está Zen aquí? ¿Dónde está Zen? Diga conmigo Este manto Es para cubrir a alguien Es para cubrir a alguien ¿Dónde está Zen aquí? A su nombre El Espíritu de Dios Los trajo a ustedes Hoy Es un día De restauración Hoy Es un día De Perdonarse Mutuamente Es un día De olvidar Los errores De días Y meses Atrás Y abrazarse Delante De Dios Como pareja Y que Tu mujer Perdona A tu esposo Y que te mueva A misericordia Porque hay puertas Que se han cerrado Por causa Del corazón Y esta tarde Dios Comienza a alinear Sus corazones Dios dice Yo lo entiendo Pues han estado En un ambiente Donde no sienten La sobrenaturalidad Mía Y donde no sienten Mi derramamiento Espiritual Y sienten Que han estado Secándose A tal punto Que la duda Se ha empoderado De ustedes Sataná Ha dado vuelta A la casa Para destruirlos Pero yo Yo le di idea Yo le abrí camino Para que llegaran A esta casa Porque yo quiero Que sepan Que yo los amo Y que tengo Un ministerio Con ustedes Poderosos Aleluya Gloria a Dios Para siempre Sataná No quiere Que ustedes Emprendan Pero Dios Dice yo Le abriré camino Le abriré puerta Para que vean Que yo soy Su Dios Aleluya Alguien alabe A Dios El poder de Dios Está cayendo Sobre usted Mujer Usted tiene Visión Yo le veo La boca Larga Mujer Le veo La boca Larga Eso me dice Que tiene Palabra Profética Tienes Sueños Tienes Visiones Dice el Señor Que no calle Tu boca Yo le veo La boca Larga Pero le veo Un candado En la boca Dios dice Rompo el candado Y abro tus ojos Porque hoy 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 Te toco con mi espíritu Como te tocaba En aquellos días Te toco con mi espíritu Como te tocaba De madrugada Lenguas de fuego Mujer Mujer Yo veo como Como se derrama Sobre usted La unción Del espíritu santo Vuelve 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 a volar Vuelve 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 a sentir Vuelve 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 a ser libre De espíritu Alaben la gloria De Dios Alaben la gloria De Dios El don de Dios No repose En la fuerza Del hombre Reposa En la palabra Del Dios vivo Venga acá Tráeme aquí La señora Venga acá Siel Venga acá Usted también Por favor Aleluya Tómense de las manos Mis hijos ¿De dónde vienen Ustedes? Oh Mahanebraska Espíritu de Dios Se ha levantado Un chisme En contra De ustedes Fuerte Están Desesperados Quieren salir Salir Corriendo Porque se ha levantado Una tempestad Contra ustedes Y no son brúgolo Que se han levantado Son propios Hermanos De la iglesia Que han venido En contra Para destruirlo Demoralizarlos Para hacerlos sentir mal Ellos No tienen El espíritu De Dios Ellos están Bajo un espíritu Bajo un espíritu De Cam Pero hoy El manto De Zen Le va a cubrir En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Estén a sus manos Para corremos Por esta familia Que está aquí Padre En el nombre De Jesús Yo libero Ahora mismo Esta fresca unción Yo te veo Que antes Tú te ponías De rodillas Y veo que comenzabas A danzar De rodillas Ay padre Estoy trasladándome Al pasado De esta mujer Y yo miro Que tú de rodillas Danzabas Y hablabas En lengua Y te veo Un altar Que levanta Las manos De rodillas Mi alma Alaba la gloria De Dios Esos tiempos Vuelven Dice el Espíritu De Dios Esos tiempos Vuelven Dice el Espíritu De Dios Esos tiempos Vuelven Dice el Espíritu De Dios Tiempo de gloria Tiempo de poder Toca 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 Espíritu De Dios Más 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 Usted Alabe a Dios Porque Él está vivo Alabe a Dios Dile a alguien Tú no eres Tú eres Un Zen de Dios Un Zen de Dios Un café de Dios Un café de Dios El Señor Te va a usar Para restaurar A otro Y en el tiempo De tu debilidad Tú serás Restaurado Por otros Amén